Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más. Y el enjambre de mis besos no te deja ni mirar. Si la abeja se entra al lirio, no se siente su aletear. Cuando escondes a tu hijito, ni se le oye respirar. Yo te miro, yo te miro sin cansarme de mirar. Y qué lindo niño veo a tus ojos asomar. El estanque copia todo lo que tú mirando estás. Pero tú en las niñas tienes a tu hijo y nada más. Los ojitos que me diste me los tengo de gastar en seguirte por los valles, por el cielo y por el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!